No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta roche, mi vida se acaba, si me falta roche, mi vida se acaba No, no, no me digan nada, no, no No, 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 no No, 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 no Sigan volando, sigan volando, sigan volando El válido de la machina Sigan volando No, 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 no Uno tiene la alegría del mexicano para recibir el nuevo milenio con tu juguito ¡No! ¡Grande! 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 ¡China! Me gusta mirar tus ojos Que aún no aprendes Me gusta mirar tus ojos Cuando te arreglo el viento Me gusta sentir tus manos Y tu aliento Dime mi amor ¡S solución! ¡Aguártate! ¡Aguártate! ¡Pártate ahí! ¡Pártelo! ¡Pártelo! ¡Pártelo ahí! ¡Es policía! ¡Ayúdenme! Vamos a abrir! Vamos a abrir! voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir, apárate, apárate, agárate, aguanta, agárrenla, agárrenla, descansen, ábrame, vamos a abrir, 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 agárrala, vamos para allá, vamos, abriendo, 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 ¡Aguáltate! 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 ¡Segura para que la gente pueda disfrutar! ¡Aguáltate! ¡Aguáltate! ¡Aguáltame! ¡Pónganse la china otra vez! ¡Pónganse la china otra vez! Quiero saludar a Neno Luzonó que está por ahí compartiendo con nosotros. Gracias a él está en este juego aquí este año. No lo aprieten, no lo aprieten tanto. ¡Baila a la china! ¡Suéltalo este man! ¡Suéltalo! C$%& procrastinous! ...C$%&&! ¡Aguáltate! ¡Ah! ¡Aguáltate! 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 ¡Segura para que la gente pueda disfrutar! ¡Bum bim bum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!